bueno hoy si os traigo novedades de mercadona porque la última colección es muy bonita y me la he traído casi toda así que dentro cabecera hola hola bienvenidos al canal un día más bueno como os decía he ido a mercadona he tenido que ir a mercadona que está más lejos de mi de mi ciudad de mi ciudad es un pueblo mujer de mi pueblo he ido al del pueblo de al lado que se han privado donde trabaja donde trabajaban y vivían mis padres ya hace unos cuantos años que está a unos 67 kilómetros y al final allí he podido encontrar la colección y bueno sin más dilación porque me tengo que ir a trabajar otra vez ya lo sabéis que estoy todo el día liadilla y digo bueno grabo aunque tenga que editar después y lo suba por la noche no importa no pasa nada menos lo tendré grabado y la gente maravillosa podrá ver las novedades y lo que opino de ellas en primer lugar han sacado un pequeño perfume de flor de mayo este no ni lo he olido lo voy a oler ahora mismo porque lo he cogido desde con la chica y el perfume también a la bolsa corriendo hemos cogido el pan y hemos comprado unas patatas que hay muy buenas que están donde los pollos alas que están hechas ya que se calientan en el microondas en cuatro minutos he hecho la carne cuando he llegado corriendo y porque os cuento mi vida bueno y he venido volando a hacer la comida y a grabar porque luego me voy bueno huele me ha dicho que era dulzón y la verdad es que sí que es dulzón a ver me encanta huele muy bien es muy dulce tiene un aire a este es el que yo estoy usando ahora que lo tengo aquí por eso y es este es más dulce y más floral y este es más a ver como más menos floral vale este tiene más toque de flor y este es más dulce vale a mí ya sabéis que me encantan los perfumes dulces y me encantan de estos tan pequeñitos que son una monedía bueno pues vamos ahora con lo importante porque ya no he cogido nada más de de cosas así porque es que tampoco tenía tiempo de mirar estoy pendiente de que nos traigan los necesers de juego de tronos que estoy loca loca por por tenerlos pero no llegan no llegan no llegan no llegan y no llegan yo quiero los dos que hay de la casa stark y de la casa de daenerys de mi súper madre de dragones en fin bueno el momento friki aparte de las series os voy a enseñar primero las lacas de uñas vale a ver si me acuerdo porque deja un tiquete en la bolsa o no en el bolso y no me voy a acordar bueno lo primero que han traído nuevo es esta base con top quad que tiene estas bolitas de aquí tan bonitas bonitas no bonitas es que bonitas es mona y bonita bonitas veis estas bolitas tan chulis bueno pues esto todas estas cosas no he probado nada por lo tanto son primeras impresiones totales quiero decir primeras impresiones opiniones mías opiniones lurdísticas no lo he probado cuando lo pruebe ya os lo diré el rojo de uñas que llevo tampoco es el que os voy a enseñar ahora así que perdonarme me he quedado al final con él con el rojo que raro rojo me he quedado con el rojo porque estas son las que secan en un minuto y ya sabéis que nosotras siempre vamos con las prisas y si se secan un minuto no se puede dejar perder es el número 866 no lo puedo enseñar porque es muy pequeño y este y he cogido este rosita que me ha parecido muy mono que es el 868 y había otro que era como una especie de coral pero como corales tengo ahí un montón y no los utilizo pues he dicho no me suena que tengo uno del año pasado de este formato por ahí y bueno no he querido comprarlo porque son base precios base 250 o 260 no estoy segura y esto sí que vale 1,85 por 1,85 he dicho pues ya está 39 mililitros estos son los dos colores que yo he elegido que por cierto la perfumera que era muy mala muy mala que no se puede con frisas hablando la perfumera que es muy maja muy simpática la que hay ahí en esta perfumería me llevaba puesto el que es como coral y le quedaba muy bien perdón por lo de mala que no creía que creación muy baja bueno y lo siguiente que yo creo que es lo más interesante y peculiar de la de la de la colección que ya os he he dicho que vamos aquí en plan turbo y no sé ni lo que hablo es lo más bonito de toda la colección bajo mi punto de vista es el colorete es un colorete gigantesco como veis viene en esta presentación así que se llama botán y color es muy bonito muy peruaminal con muchas flores trae aquí pues los ingredientes y todo eso no hace wicolors como siempre y lo vamos a abrir porque aquí pone abrir pues lo vamos a abrir porque yo lo he visto allí lo toqué no no lo he toqueteado lo ha tocado la chica yo no lo he tocado no lo llegado ni a tocar pero bueno lo he visto a las compañeras pues a mis compañeras de youtube para todas y y compañeros y es esto de aquí ir alucinando chicas y chicos que os parece es muy bonito trae un color rosa lo que pasa que está un poco como deformado vale no es no son círculos exactos y perfectos sino que hay uno aquí el otro aquí el otro aquí el otro aquí vale tiene un color rosita que os voy a hacer un socho así con los dedos que ya sabéis que yo soy de socho dedos pero no tengo tiempo para más un rosita así vale un coral así que pigmenta bastante bien para estar así con el dedo y un y este de aquí que me ha dicho la chica esto sí sí ya le he dicho para iluminar y este es el iluminador lo vamos a poner aquí no sé si conseguís ver algo pero bueno ahora os hago también una muestra con tengo aquí la mini brochita esta que se va a quedar calva mejor casi que lo hagamos así pues así con la brocha yo siempre os decía no toquéis con las manos pero luego yo siempre lo toco a ver pues con la brocha no coge nada madre mía esto si esto es un chasco me muero a ver un segundo a ver bueno algo de color se ve pero cuando hago así que cosa más rara es como solo si diera es que yo ahora llevo colorete por eso no me lo quería poner tiene un espejo muy grandote ahí a ver un momento yo el color os prometo que no lo veo mucho bueno un poquito si ahora veis la diferencia yo llevaba ya colorete llevaba este el de manacadar de la cajita última pero no sé mucho mucho color yo no le veo si que deja un brillo espectacular y bonito pero color 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 bueno si un poco pero bueno como tenía el otro ya lo usaré y ya os comentaré porque ahora está recién traído y no lo sé pero es un poco extraño es un poco extraño este momento del vídeo pero bueno yo ya sabéis que siempre os enseño las cosas tal como son y tal como yo las vivo y la acabo de abrir y la acabo de sacar y me parece así a mi me da la impresión a ver el espejo grande de que si queda un poquito de color pero tampoco es aquello que digas sino que si queda un brillo muy bonito y el acabado es precioso trae 8,5 gramos 8,50 gramos es así de bonito es como si fuera cocido vale lo veis así me recuerda mucho a los de acabo de ver uno ahí que tengo de Kiko y me recuerda mucho a los colores de Kiko de toda la vida y este tiene un precio de 6,50 vale ya lo probaré más adelante y ya por último porque si me queda aquí hablando medio día se me va el tiempo me he traído dos de los pintalabios son tres no voy a coger ninguna miniatura de Youtube de Internet porque ya sabéis que tengo compañeras que han tenido problemas por eso le mando un beso a mi Vero y pero bueno porque no me he dado cuenta de hacer foto del stand pero bueno da igual no importa eran tres colores vale es un labial que tiene la peculiaridad de que es de doble color veis ahí lo tenéis había otro rosa pero como tengo 45.525 rosas he dicho para que otro rosa mujer no hace falta entonces pues he cogido el rojo y el rosa y voy a probar el rosa porque me pega más con la camiseta que el rojo el rojo ya me lo pondré mañana porque lo quería probar aquí con vosotras y vosotros porque estoy utilizando os voy a hablar de ellos prontísimo los nuevos de estos de como se llama esta marca los super crayón estos de 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 Maybelline de Incrayon y ya os contaré porque va a ser que que no me gusta mucho bueno me he puesto un poco de hidratante en el llevo un poco de bálsamo labial que por cierto uso este de la chinata que es muy bueno que es de higo con aceite de oliva porque tenía los labios de esos pintalabios super resecos vale que sí que hace viento pero no sé bueno me voy a pasar un algodoncito para quitar el exceso de del cacao para que no interfiera y os voy a hacer pues una muestra a ver se trata de estos labiales así la verdad que son muy chiquititos para el precio que tienen 4,50 cada uno que es el precio normal de los de los labiales de Mercadona pero es que no suelen traer tan poquito tan poquito que no lo pone tan poquito lo digo o no lo digo tan poquita cantidad mujer me he quedado ahí en bucle tan poquito tan poquito este es el número 01 que es como una especie de rosita y viene así vale os voy a sacar todo lo que trae aunque me la juego de que se me rompa es mini mini super mini vale también os lo digo esto me va a durar dos días y me ha dicho la chica que esto se hace de la siguiente forma a ver voy a pillar el espejo para no hacer un desastre y se tiene que usar la parte oscura hacia arriba para perfilar los labios vamos a aparecer todas la esta de que a mi no me gusta Telecinco ni sálvame ¿cómo se llama esta mujer? Lidia Lozano perfilar los labios perdone pero es que no me gustan esos programas prefiero leer la parte de arriba para hacer el delineado en oscuro hacia arriba ¿vale? entonces lo hacemos así a ver si me sale vais a reír ah pues sí que sale bueno os acercaré para que lo veáis ¿vale? pues sí que ha quedado lo que pasa que queda un pelín extraño también os lo digo tipo Lidia Lozano y aquí quedaría así lo que pasa es que yo lo que haré ahora he perfilado así he dado con las dos voy a utilizar un poquito la parte de la parte clarita para rellenar para que no me quede tan raro ¿vale? porque sí que queda un poquito raro pero queda bien a ver queda raro la verdad que os voy a decir queda raro queda raro la textura es muy cómoda o sea algo así ya me he cargado el delineado pero bueno no queda mal porque al final se acaban mezclando los dos colores y queda como una especie de rosado a ver vamos a poner un poco más de claro para no cargarme el efecto vale así se ve mejor bueno os acercaré un poquito para que lo podáis ver bien ese es un color que bueno voy a hacer un pequeño swatch aquí mismo se me queda muy blandosco no hace calor es que la textura es demasiado ahí tenéis el swatch la textura es como demasiado blanda no sé no sé estoy un poco negativa últimamente con los pintalabios que también lo sepáis pero bueno el packaging es muy bonito la forma es muy bonita la textura está bien es muy confortable se lleva bien no es de larga duración porque es muy cremoso pero vamos a ver y el siguiente color que he comprado es el 3 que es una especie entre rojo Lady Danger con un rojo Russian Red yo diría así para que más o menos os hagáis una idea y lo voy a abrir así y es así ¿vale? ahí lo veis es el rojo tipo Lady Danger y otro rojo tipo pero también es que os digo que es súper súper mini esto y bueno yo me lo pondré para grabar el próximo día y así me lo veis y ahí tenéis ¿veis? este quizá el contraste no sea tan bestia aunque no sea en los labios pero se ve bien ahí lo veis pues bueno no sé qué deciros a ver me gustan pero tan poca cantidad cuando siempre hemos tenido a ver dónde los tengo ahora no voy a encontrar ningún labial de mercadora así hemos tenido cualquier labial que trae esta cantidad que es mucho más con esta cantidad a ver es que ya ya sabéis yo que siempre tengo que sacar las puñetitas que si no no soy feliz pero es que es verdad a ver dices vale pagar 4,50 por esta cantidad está bien pero es que pagar 4,50 por esta ridiculez ya os digo que es un poquito caro que no digo que sean malos que el diseño está muy bien pero claro luego el señor Roch claro tiene unos beneficios que normal sí o no bueno pues ya está os los quería enseñar ah no sé si huelen a algo porque estos sí que huelen muy bien y estos no sé si huelen a algo a ver déjenme verlos huele a no encuentro no encuentro que huelan a nada esos sí esos sí que te huelen a algo pero estos no encuentro que huelan a nada y bueno nada más hasta aquí mi opinión final no mi opinión final no os la he dicho os la voy a dar ahora el colorete lo tengo que volver a utilizar porque me ha dado la sensación de que no da muchísimo color pero da un brillo precioso el precio ya os digo por 8,50 gramos 6,50 bueno no es nada barato pero bueno es bonito bueno para el capricho del mes no está mal los pintalabios ya os he dicho quedan un poquito raros supongo que es una cosa tendencia de ahora pero no sé quedan un poquito raros me gustan los dos tonos que he cogido y ya os digo el otro es que era como muy rosa si no me equivoco y no me he fijado mucho en él porque es que también iba rápido y los pintaguñas pues son los que se secan rápido y van bien y el top coat pues no lo sé simplemente tengo que probar ahora sí que estas son mis conclusiones finales espero que os hayan gustado ya sabéis que yo siempre os doy mi más sincera opinión que a mí no me paga nadie ni Mercadona ni nadie por dar la opinión ni trabajo en Mercadona ni trabajo en ningún lado que me pague por lo tanto yo soy libre de opinar lo que a mí me parezca y ahora me encantaría si no me ahogo es que ¿sabéis qué pasa? hoy tengo el día yo aquí muy explícito os estoy contando toda mi vida hay mucho polen yo no sé si vosotras tenéis un poco de alergia yo no siempre no cada primavera pero esta primavera tenemos al lado de mi casa un árbol muy grande que es muy bonito pero eso suelta polen que parece que ha nevado y que estamos en diciembre y ese tipo de polen se me mete por la nariz por eso muchas veces me veis que hago así porque es que ahora como hay tanto no solo se me mete por la nariz sino que se me mete por la garganta y entonces pues no puedo hablar ni puedo respirar ni puedo nada ya me entendéis bueno lo que os quería decir antes de toda esta historia de mi vida es que por favor dejadme un comentario abajo en la cajita de comentarios diciéndome que es lo que más os ha gustado vais a picar con la colección no yo esta vez si que he picado porque digo bueno va ya me he saltado tres colecciones ahora pues vamos a ver pero bueno ya tenéis aquí mi opinión os mando un millón de besos como siempre y ya sabéis que nos vemos muy prontito en un próximo vídeo chao bonita colección pero vaya precios y ya sabéis